Fin y después de tres años se va a abrir el intercambio vial del Derby, este que une los distritos de Surco y San Borja. Así que los conductores que tienen que pasar por esta zona finalmente lo van a poder utilizar. Pero ojo, hay restricciones y de ello nos va a hablar Candy Quiste que se encuentra en vivo en el lugar. Candy. Así es Pamela, Mabel, atención conductores, pues esta mañana ya en estos momentos estamos viendo que se ha abierto el tránsito vehicular del viaducto que une la avenida El Derby con la avenida San Borja Norte. De esta manera más de 400 mil personas, vecinos que viven en Surco y San Borja serán beneficiados. La apertura de este importante viaducto fue realizado por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, esta mañana y hace tan solo unos minutos es que se abrió el tránsito vehicular y podemos ver que ya a esta hora de la mañana varios vehículos están utilizando este viaducto que se inició en el año 2016. Y bueno, pues tras el plazo de varias fechas de entrega, finalmente el día de hoy se realiza la apertura del viaducto. Sin embargo, la obra aún no está culminada. El propio alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo que la obra se encuentra en un 68% de avance y el 32% que falta sería entregado recién a mediados del mes de julio. Lo que se ha entregado el día de hoy, lo que se ha abierto el día de hoy es el viaducto elevado que une la avenida El Derby con la avenida San Borja Norte. Nosotros estamos exactamente a la altura de la avenida San Borja Norte. Aún falta culminar el ramal de interconexión hacia la carretera Panamericana Sur y la ampliación de la vía auxiliar Cristóbal de Peralta hasta la avenida Javier Prado. Este viaducto tiene una longitud de aproximadamente 650 metros. Es de un solo sentido, vemos, y tiene dos carriles. Sí, Pamela, te escucho. Candy, no sé si tu camarógrafo podría ampliar la vista para poder saber de qué estamos hablando. Estos autos están viniendo entonces, confírmame, desde San Borja hacia El Derby, ¿verdad? No, están viniendo desde la avenida El Derby, el surco, hacia la avenida San Borja Norte. Abre la toma, por favor, para poder observarlo. Exacto. Renato, abre la toma, por favor. Estamos exactamente en la avenida San Borja Norte y de esta manera, esta vía estuvo cerrada durante tres años, como sabemos, cuando se inició la construcción en octubre del 2016. Inicialmente se dijo que la obra iba a ser entregada en junio del 2017. Ha pasado más de tres años y finalmente una parte de la obra del intercambio, Vidal, ya podemos ver a esta hora de la mañana. Y de esta manera se va a descongestionar el tráfico vehicular, pues imagínense, en este punto de la ciudad el tráfico es realmente caótico. Era terrible y todos los autos que debían ir, que normalmente seguían esta ruta, debían tomar otras. Y ya el tráfico de la Panamericana a esa altura es terrible. Entonces, lo que estamos viendo son los autos que vienen desde la Molina, la Encalada, la Avenida El Polo, Holguín, cogen el derbi y suben hacia este viaducto que termina en donde tú estás, en San Borja. Pero acláranos, por favor, ¿cómo es eso que hay partes que no se han abierto todavía? Sí, el viaducto, el derbi contempla tres partes. Una es la que estamos mostrando esta mañana, el viaducto elevado que une el derbi con la Avenida San Borja Norte. Otro es el ramal de interconexión hacia la Panamericana Sur. Este ramal es lo que aún no se ha abierto. Y de esta manera, este punto es bastante importante, pues, desde la Avenida El Derbi, las personas que vienen desde la Molina van a poder ingresar hacia la Panamericana Sur y de esta manera poder descongestionar el tráfico vehicular. Sin embargo, esto aún está cerrado. ¿Qué dice el alcalde de Lima? Que recién a mediados de julio de este año se estaría abriendo. Esperemos que sea así por el bien de los propios conductores. Pero además, falta una vía auxiliar, la vía auxiliar Cristóbal Peralta hacia la Avenida Javier Prado, que también está cerrada en estos momentos. Bueno, si hemos esperado tres años, con paciencia, con dolor de cabeza, por lo menos podremos esperar unos cuantos meses más. En julio, en realidad. Unas cuantas semanas. Pero esta, sin duda, es una buena noticia. Y no solamente esto, sino que recordemos, ayer también se inauguró el viaducto Armendariz, que a algunos les puede parecer feo, bonito. No, lo que ha primado aquí es que el tránsito en la Costa Verde, tanto como en el derbi, pueda fluir. Y las obras de infraestructura, acompañadas también de un plan integral de ordenamiento, de transporte, de tránsito peatonal, de tránsito de bicicletas, tiene que ir de la mano. Candy, muchas gracias por esta buena noticia.